Quiero transmitirle a cada uno de los generales, de los brigadieres y almirantes que conforman la conducción superior de las Fuerzas Armadas Argentinas, que el Presidente de la Nación, que nuestro gobierno está orgulloso de las Fuerzas Armadas que hoy tienen los argentinos, que vienen a integrar instituciones tradicionalmente prestigiadas y recientemente represtigiadas, que han adquirido un volumen durante todo lo que ha sido este año, reconocido por el conjunto de la sociedad argentina. Todos sabemos y reconocemos el grado de desinversión que tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina y el Presidente de la Nación tomó la decisión de empezar a desescalar esa curva. Y este fondo de asignación específica que nos va a permitir el año que viene tener alrededor de 33.000 millones de pesos destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas, sin duda que va a empezar a construir unas Fuerzas Armadas distintas. Yo suelo decir que si se mantiene este nivel de inversión en 10 años, tendremos Fuerzas Armadas absolutamente equipadas como la que los argentinos se merecen. Pero ustedes ahora tienen la responsabilidad de conducir las Fuerzas Armadas Argentinas. Son la conducción superior de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y yo siempre digo cada vez que me toca hablar con algunos de ustedes que la mirada de ustedes tiene que estar puesta más hacia abajo que hacia arriba. Hay que mirar permanentemente en cada una de las decisiones que tomen, en los subtenientes, en los guardiamarinas y en los alferes. Nosotros los servimos a ellos ahora. Nosotros tenemos la obligación de tratar de que el camino que hacen cada uno de los que se incorporan hoy a las Fuerzas Armadas Argentinas sea un camino lo más simple posible para poder realizar y concretar sus sueños. Y hay que mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Hay que mirar hacia adelante y hay que ver y ubicar el rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina que viene. En un mundo distinto, en un mundo con movimiento, en un mundo con tensiones y en un lugar en donde las Fuerzas Armadas Argentinas y la política de defensa seguramente tiene que tenerlo.